Bueno, acá está el tema de las calmerías, todavía no tenemos mucha humedad. Y no sé realmente. Gracias. Había algunas redes, y había una red, como por ejemplo la de C-Taxi, que es una chica, que me hacía sentir mal. Y había otra red, que era así gente, que no eran chicas, sino que eran, que me hacía sentir más bien. Bueno, había chicas también, pero tengo como la mente muy, como no odiándome a mí. Bueno, me contaban que Lucía, que se había peleado con Guadalupe ayer, porque le dijo, yo soy la dueña, cuando vos te vayas vas a poder hacer lo que quieras. Y bueno, pensaba que David por lo menos lo tiene a Lucas, que puede ir a la casa. Pero Guadalupe y yo, si nos sentimos mal, no sé, yo estaba bien, pero apenas Carlos y... Y el del primero, no sé, que hicieron, ya... bueno. Ahí pasé por la coca y me sentía bien. A Lidia Piñeiro, comí un riñón, comí una parrilla, ¿no? Comí un parrilla. Bueno, me preocupa porque pienso en David, en Ciro, en que todos se sienten mal, todos sienten esto. Y es algo de la red, ¿no? Algo que hace la red, en defensa propia. Yo paso por algunas personas, y hay personas que están así, que están bien, ¿no? Que no están así, como que tienen que... bueno, todos los problemas que tiene la sociedad actual. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Así que hasta ahora... ¿Vale? ¿Vale?